Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Y en el video del día de hoy tenemos noticias sobre el futuro de The Last of Us O el último de nosotros, depende, depende como lo quieras decir Hay buenas noticias sobre una nueva función de Playstation 5 que se filtró Battletoads y Hyperscape Y una nueva sección llena de noticias super importantes y super interesantes Se notó mucho que esa nueva sección quizás no tenga noticias tan interesantes Quizás, pero antes de comenzar con el video Como siempre te sugiero que te suscribas a Big Data News Y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de estos videos Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar Por si no lo sabías, se está desarrollando una serie basada en el juego de Playstation de The Last of Us Dirigida por Craig Massin O Craig Massin O el señor Massin Que nada tiene que ver con Massin ya Massin ya Craig Massin, quien también dirigió Chernobyl La serie The Last of Us será una producción para HBO Y en la reciente entrevista dada con la BBC Craig, director de La Tira Aseguró que los fans no tienen por qué temer Porque la serie está siendo desarrollada junto a Neil Dogman El mismo director de The Last of Us Si, el mismo director de The Last of Us Al que los fanáticos culpan por haber arruinado la saga Bueno, ese mismo Craig Massin declaró En este caso estoy desarrollando el guión con quien realizó el guión original O sea, Neil Dogman Y los cambios que estamos haciendo están diseñados para completar y expandir la historia No para deshacer, sino para mejorar Según lo declarado por Craig O Craig, o como se pronuncie El guión de la serie que está siendo desarrollado junto a Neil Dogman Está siendo concebido para expandir la historia Y los cambios que sí los habrá porque dijo que va a haber cambios en la historia Que a mi entender ya es el primer error que están cometiendo No cambies la historia porque es lo único que no nos gusta Bueno, no sé, estos genios de Hollywood La verdad no sé qué piensan Bueno, que los cambios que están haciendo la historia están hechos para complementar la historia Y expandirla No para echarla toda abajo Innecesario Innecesario hacer cambios en una historia que ya funcionó El reparto de la serie todavía se desconoce y la fecha de rodaje también Porque estamos recién en la etapa en la que están escribiendo el guión O sea, donde están empezando a cagarla Perdón por el vocabulario, pero es verdad Están en esa etapa donde se concibe el desastre Todavía no sabemos los actores ni la fecha Neil Dogman, director de The Last of Us Parte 1 y 2 Está comprometido, según lo que él declaró, con el proyecto desde el día 1 Y supuestamente asesorará durante todo el rodaje Respecto a que las decisiones artísticas tomadas en la serie No se desvíen del enfoque que debe tener la misma Para no distorsionar la historia del juego Neil Dogman dijo que está súper comprometido con la producción Y que él va a estar todo el tiempo ahí controlando De que no, las decisiones no se vayan demasiado Del enfoque que tiene The Last of Us Ya lo van a arruinar, güey Es obvio que lo van a arruinar, arruinan todo Cabe destacar que la serie de The Last of Us para HBO No es la única producción de Naughty Dog que está siendo llevada a cabo Recuerden que ya comenzó el rodaje de la película de Uncharted Con Tom Holland protagonizando al mismísimo Nathan Drake La película de Uncharted no tiene fecha establecida Ya que con todo lo que está sucediendo Las fechas van y vienen y a mucha gente no le terminan importando No se terminan respetando Pero el mismísimo Tom Holland en una publicación que hizo en su Instagram Dio a entender que el rodaje ya había comenzado Esto es un deseo, no es que vaya a suceder Pero realmente deseo que la película de Uncharted esté súper buena Realmente lo deseo, lo quiero Porque si está muy buena No va a pasar, güey No va a pasar, no va a estar buena Nada va a estar bueno Sí, es muy pesimista Pero nada Ni la serie de The Last of Us Ni la película de Uncharted Nada va a estar bueno, güey Ya lo sabemos Bueno, me encantaría que estuviera bueno Porque algún día Algún día me encantaría ver una gran película De God of War Una gran película Cuéntame tú en los comentarios ¿Qué película? ¿Qué película te gustaría ver? ¿De qué videojuego? ¿De qué título te gustaría ver? Una gran película Pero no una película chafa Es una buena película Pasó hace algunos días Pero como no lo comentamos en el canal Voy a aprovechar para comentarlo ahora mismo En una entrevista de Game Reactor Sobre World Rally Championship 9 Se filtró una nueva función de PlayStation 5 PlayStation 5 Activities O Activity 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 Toxicity No sé, me acordé de esa canción PlayStation 5 Activity Sería una función Que nos permitiría acceder directamente A eventos puntuales dentro de los juegos Desde el menú de inicio de la consola Sin la necesidad de abrir el juego PlayStation 5 Activity Es una función nueva de PlayStation 5 Que se filtró No se sabe si va a estar desde el inicio O si esta patente va a quedar en la nada Pero lo que propone esta función Es que cuando tú prendas tu PlayStation 5 Puedas acceder directamente a un evento dentro de un juego Sin tener que abrir el juego Por ejemplo Prendes tu PlayStation 5 Y eliges Dinero Sangriento en Warzone Dinero Sangriento es un modo de Warzone Para los que no tienen Warzone Lo explico Y eliges Dinero Sangriento en Warzone Y vas directamente a jugar un Dinero Sangriento Sin tener que abrir el juego Iniciar el Warzone Buscar el modo de juego y demás Va a ser como una serie de accesos directos En tu menú de inicio Para ir directamente a algunos modos O multijugador o eventos Parece bonito Así No se si lo usaría Pero Luego de la beta en PC Ya tenemos fecha confirmada Para el estreno de HyperScape En Xbox One y Playstation 4 Y esa fecha Será a partir del 11 de Agosto Que es cuando dará comienzo De manera oficial La primera temporada del juego Sé que es un Battle Royale más Y muchos de nosotros Estamos un poquito cansados De los Battle Royale Pero bueno Es un juego nuevo Y al fin y al cabo Lo bueno es que es Free to Play Si tienes Playstation 4 No se porque dudé wey No se porque dudé Si tienes Playstation 4 O tienes Xbox One Xbox One S o X Vas a tener acceso a HyperScape El nuevo Battle Royale de Ubisoft A partir del 11 de Agosto Cuando hará comienzo La primera temporada del juego Yo personalmente Lo voy a probar Porque pruebo todos Los Battle Royale Que son gratis Porque juegos gratis Yo nunca me niego Probablemente La mayoría de la audiencia Del canal No haya jugado Battle Toads original Ya que este sucedió Hace como 30 años E incluso puede que Muchos de los suscriptores De Big Data Ni siquiera hubieran nacido Para ese entonces Pero en los 90 Cuando las Tortugas Ninja Fueron un suceso impresionante La NES La Nintendo Entertainment System Voy a evitar decir eso En el futuro En la NES Veía la luz Battle Toads Un juego estilo Beat'em Up Muy difícil Que con el tiempo Fue estableciéndose En la cultura gaming Como un gran título Y hace mucho Microsoft Viene anunciando Un nuevo Battle Toads Y pensamos Que lo íbamos a ver En el showcase De Xbox pasado Pero no fue así Pero oh Sorpresa Hoy tenemos Un nuevo trailer De Battle Toads Y es lo que Estamos viendo Ahorita mismo En pantalla El juego Será lanzado En Xbox One Y PC Este 20 de Agosto No tengo más Que agregar No tengo más Que agregar 20 de Agosto Ya está Y ahora si Pasamos a una sensacional Sección que se llama Noticias Que no le interesan A nadie Porque si Porque si Hay que dar noticias Para todo el público Y tenemos noticias Para el público de Playstation Noticias para el público De Xbox Para el PC Y para nadie también Porque wey Wey Es importante Cubrir A todas las personas Así que vamos Con este rapidito De noticias Que no le interesan A nadie Y por qué las damos ¿No? ¿Por qué las damos? Para rellenar el video Kenji Matsubara Abandona Sega El presidente de Sega Renuncia por motivos personales Luego de 3 años En la presidencia Y más de 6 años En la empresa El Kenji Se nos va ¿A dónde se va? Primero Supongo que a su casa Y luego Verá ¿A dónde va? Wey No sé a dónde va Se va No, tampoco sé quién es Kenji Matsubara Sé que es el presidente de Sega Pero se va, wey Se va, se va Es una pena De Sims 4 El juego alcanza ventas récord Con más de 30 millones de copias vendidas Entre formatos físicos y digitales Y parece que Maxis y Electronic Arts No tienen mucho apuro Por sacar una quinta entrega del juego Porque entre Sims 4 Y sus 900 DLC Seguramente nadan en dinero Seguro nadan en dinero Seguro No sé si nadan Pero quizás flotan En dinero Stardew Valley El juego tendrá una edición física de coleccionista Y esta es una noticia que importa tan poco Que ni siquiera me tomé el trabajo de redactar al respecto Y por último Animal Crossing El título continúa siendo líder en ventas en Japón Seguido por Ghost of Tsushima Y aquí está el top de lo más vendido en Japón En la última semana Prepárate porque la lista te va a sorprender muchísimo En el top 10 de los juegos más vendidos en Japón En la última semana Se encuentra en el puesto número 10 Pokémon Sword and Shield Con 9845 copias En el puesto número 9 Ninjala Game Card Package Con 11.693 copias En el puesto número 8 Mario Kart Deluxe Con 15.000 copias En el puesto número 7 Powerful Proja Cube 2020 No sé güey como se pronuncia De hecho a este top no le importa a nadie Así que pasamos al puesto número 3 Puesto número 3 Paper Mario de Origami King Con 50.000 copias vendidas en la última semana Puesto número 2 Ghost of Tsushima Con 53.000 copias vendidas en la última semana Y puesto número 1 Animal Crossing New Horizons Con 94.115 copias vendidas en la última semana Animal Crossing New Horizons Lleva vendidos 5 millones de copias En lo que va del año En Japón, en Japón, en Japón O sea que en el mundo lleva más Güey, no sé No voy a criticar el juego Porque no es mi estilo Pero... Nada, eso 94.000 copias vendidas en una semana En Japón Animal Crossing Y un dato para destacar De los juegos más vendidos Estas últimas semanas en Japón 9 son de Nintendo Switch Y uno de PlayStation 4 Que es Ghost of Tsushima El resto, ni uno solo de Xbox Bueno amigos y amigas Hasta aquí con el video del día de hoy Recuerden que tenemos nuevo Discord El Discord está aquí abajo en la descripción Y recuerden seguirnos en Instagram También está en la descripción Espero que el video del día de hoy Los haya divertido Les haya gustado Informado Y todo lo demás Aquí al costado Te dejo otros videos de tecnología y gaming Que te van a gustar Y te van a interesar muchísimo Como siempre recuerda Suscribirte a Big Data News Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Ni uno solo de estos Videazos Ay wey Que difícil cuando hay pocas noticias Wey Hay que improvisar todo el tiempo Bueno Amigos y amigas Bueno Yo soy Poro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima Esto es un programa serio wey Es un programa serio No hay que estar riéndose todo el tiempo